Música Música Que camino puede, que soy yo en la desgracia, que goce no llevanía Música Que goce no llevanía, una mujer me llamaba, pero ella no le entendía Música Pero yo no le entendía, creo que no le entendía, a ninguna malasía Música A ninguna malasía, en el coche chapanado, yo vine para que cambie Música Música Yo vine para que cambie, a copas de vuelo y candela, el hueso de Andalucía Música 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 Que camino puede, que soy yo en la desgracia, que goce no llevanía Música Que goce no llevanía, una mujer me llamaba, pero ella no le entendía Música Pero yo no le entendía, creo que no le entendía, a ninguna malasía Música A ninguna malasía, en el coche chapanado, yo vine para que cambie Música Y yo vine para que cambie, a quien no sabe la letra, no puede, no me tranquía Música Y yo vine para que cambie, a copas de freno y candela, el hueso de Santa Lucía Música 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 ¡Hitsa! 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 ¡Hitsay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!